Es triste en la noche y si no estás No puedo más, no quiero más Te fuiste antes de tiempo sin alma Sin explicar y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eres el amor de mi vida Mi casa perdida No quiero entender Devuélveme corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que he perdido Devuélveme esa canción La que consejos escribirme Y llévate los recuerdos Que no vuelvas a ti No quiero que no sigas 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 Yo no sé si fue cobardía No quiero que no sigas 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 Se fue, que no será como ayer Que te olvidarás en mi voz Siento que esta luz se apaga Y aunque yo no quise encender No todo lo pudo el amor Devuélveme corazón, no quiero vivir así Devuélveme las promesas y el día que pedí Devuélveme esa canción, la que conseguimos decidir Y llévate los recuerdos que me ven más de ti Y aunque no te hagas encender No todo lo pudo el amor